Una de las primeras reuniones que me pidieron cuando asumí la gestión del PEAM fue un grupo de alumnos de acá, de estos talleres, planteando el problema que tenían en invierno, que tenían que llevarse las plantitas a la casa por las heladas, bueno, y con la intención de que por lo menos lo pensáramos. Y realmente vimos que era una necesidad y que el compromiso y el trabajo y el amor con el que realmente vienen todos los días, porque vienen en invierno, en verano y durante las vacaciones, porque si no las plantitas, si no las cuidan, se mueren. Bueno, nos hizo tomar la decisión con un esfuerzo económico porque realmente demandó toda una preparación. Bueno, que lleguemos a este día, después de un año de ir comprando los materiales, de ir haciéndolo de a poquito, bueno, tener este día de festejo, que no es solamente para los talleres de reproducción de vegetales, sino para el PEAM, para la universidad, y un orgullo para Río Cuarto, porque también quiero señalar que ellos trabajan con escuelas, hacen docencia, hacen trabajos intergeneracionales muy interesantes, entonces es realmente un valor importantísimo también para la ciudad y para la zona de influencia. Gracias. 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 Gracias.